hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo oye pues hoy empieza una nueva aventura y estamos acá con erika que me va a acompañar y yo la voy a acompañar no vamos a acompañar pues el día de hoy estamos vamos llegando aquí al aeropuerto internacional de monterrey estamos precisamente en la terminala bueno no sabemos si el agua es la 6 porque el ticket decía terminala ya llegamos a la terminala pasamos la banda y todo y así pero decía en la puerta 22 entonces pues este cuando ya subes hacia las salas tienes que bajar y vimos que decía puerta 22 era una puerta salimos y pues de ahí en un camioncito nos trajo aquí que es como una extensión yo creo de la puerta de la terminala o no tan nuevo sí se ve porque todavía hay así como ese señal señalamientos de que están en construcción ahorita vamos a ver un poquito de lo que hay aquí no sé si también aunque sea la terminal c y la remodelaron o pues no sé pero bueno vamos a salir de viva y pues vamos a a llegar al aeropuerto de tulum al al más recién aeropuerto de toda la república más nuevo de toda la república a ver cómo estaba pues si se ve que está ahí un bonito yo no lo he visto no no he buscado vídeo de eso nada bueno pues yo lo que he visto pues ahí se ve más o menos este cómo está y así se ve padre pues pero pues ahorita vamos a a ver lo vamos a conocer y pues vamos a a contar cómo está y bueno ahorita les voy a dar un recorrido por esta por esa extensión se puede decir yo creo que esta extensión de de salas para que conozca también esta zona oigan y miren como les decía está aquí empieza la puerta 22 que es donde nos vamos a ir nosotras y acá están otras dos puertas para casa la 25 también y después más para acá están bien este son restaurant y tienda aquí como les decía todavía está en construcción entonces están estas tiendas y más adelante pasando a las tiendas están las siguientes puertas creo veo ahí arriba que dice hasta la 33 entonces este va a irse 33 entonces tú por acá allá arriba hay otras salas porque aquí llega hasta la 26 también está la 21 acá y allá arriba está la de la 27 a la 33 y 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 oigan pues está padre está muy nuevo la verdad se ve muy nuevo no me había tocado salir de de eso este pues es una extensión o terminal no sé pero si está padre y pues ya saben ya conocen si no les ha tocado estar por acá pues ya conocen otra oigan pues estaba checando y vamos a ver acá arriba a ver qué hay porque acá abajo este no hay baño ay miren sí ay miren sí oigan miren llegando aquí de las escaleras está esta área así de juegos como para niños bueno para niños más bien y por aquel lado están las otras puertas y estaba buscando el baño pero miren si están acá abajo allá veo que es una para mascotas de este lado y de aquel lado están este pues ya de que hombre mujer y familia y acá de mascotas miren no lo habíamos visto es nada que estaban arriba oigan miren estos son les quería mostrar los baños porque ahorita entre y miren 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 tienen así esta luz por ejemplo de que es verde y de acá abajo este dice ay y acá abajo dice de que abrir entonces tú la empujas ya te metes a te metes al baño y todo y está esta este botoncito miren azul entonces por aquí pasas la mano y automáticamente se cierra la puerta y ya queda cerrado aquí está mira ya aprende de que está cerrado otra vez para salir paso la mano y ya así es como se cierra les quería mostrar eso porque pues está diferente a los otros baños de la otra terminal está más nuevo oigan pues ya estamos aquí en el vuelo y nos comentaron que el vuelo va a durar como una hora cincuenta más o menos este el vuelo es directo en Monterrey Tulum y miren ahorita les voy a mostrar como está el espacio así de los asientos me tocó ventanilla no seleccioné asiento y Erika tampoco entonces vamos separadas este porque este vuelo lo compré por Expedia entonces no pues no venía así como que requisito de seleccionar asiento como por ejemplo en la página de Viva Aerobus cuando estás comprando y que te pide que tienes que seleccionar un asiento y así miren miren pues este es el espacio pues para mí está bien o sea está normal y pues los aviones están nuevos están bien están para mí en mi opinión están muy parecido al de Volaris son tres y tres y me tocó en la ventanilla en el este como les decía pues eh el vuelo va lleno yo pensé que iba a ir poca gente pero si o sea está lleno los tocó separadas los tocó separadas en la serie que va así un poquito como unas tres filas más adelante este y como lo compré en Expedia pues no tuve que seleccionar asiento entonces pues ya nada más al momento de hacer el check-in nos mandaron directamente así pues cierto asiento y pues si está grande creo que son es de 30 filas y ahorita va lleno o sea está yo pensé y dije pues ahorita depende de cómo vaya el vuelo nos cambiamos y nos damos juntas pero no están todos los asientos ocupados y pues bueno ahorita ya llegan y les voy a dejar este aquí el costo del vuelo y ahorita pues ya llegando les voy a mostrar cómo está el vuelo de Tulum cómo es el aeropuerto de Tulum y pues en este aquí en Viva del Bus es igual que Volaris o sea tienen servicio de comida pero a veces con costo extra entonces para que sepan si se les antoja o algo aquí miren aquí está el menú bueno no, no encuentro el menú pero ahorita pues pasan y ya depende pues traen así varias así como botanas, refrescos, café, papitas, galletas y así pues es lo que pueden ofrecer y es con costo extra igual que Volaris oigan y miren qué bonito se ve aquí si alguien de ustedes sabe dónde es o cómo se llama esta parte de aquí de la República Mexicana y para que lo dejen en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! oigan y pues miren vamos entrando aquí al aeropuerto miren qué bonito se ve todo si esta así como que se ve la decoración muy estilo Tulum miren como que representa aquí es lo del juego de pelota esta este miren oigan y miren por aquí están unos baños se los voy a mostrar a ver a ver este para conocer a ver qué tal están como se acuerdan los de México los del aeropuerto Felipe Ángeles también tenían así miren así como por ejemplo aquí este menciona sobre la historia de bueno no sé si es la historia pero menciona sobre el juego de pelota el área de Tulum y acá es lo que está pasando que está pasando el programa de Tulum y en Balaam en Yucatán este es el área de Tulum y en Balaam en Yucatán Miren acá hay otra imagen Puede estar muy bien, está muy nuevo Está totalmente casi nuevo el aeropuerto Los baños están bien hasta ahorita Esperemos que así sigan Y miren aquí están mencionando las paradas La ruta del Tren Maya Porque creo que aquí al salir Está una estación del Tren Maya Que es la estación Tulum Oigan miren aquí están las paradas De la ruta del Tren Maya Las estaciones más bien Y miren por ejemplo aquí también Vemos todo lo que menciona Y aquí también menciona por ejemplo Los polos mágicos, la zona arqueológica Hotel Tren Maya Los aeropuertos, o sea los símbolos así Para que te ubiques acá en el mapa Oigan pues miren seguimos así recorriendo Acá tienen una pantalla con imágenes Pues de todo lo que Pues lo que ofrecen acá de este lado de la república Como las zonas arqueológicas, playas y así Y miren esta entrada Está súper padre Pues aquí en la cámara no se ve Los colores como se ve acá en persona Pero miren Muy estilo Tulum Totalmente Miren aquí es el área de las bandas Para recoger las maletas documentadas Y miren aquí luego Pues enfrentito de las bandas Está también este pues Como una exhibición De los pues instrumentos Artículos que usaban los mayas Está padre que incluyan cosas así Oigan pues ya llegamos aquí Miren por aquí salimos Y luego está aquí la renta de carros De este lado también hay más para ver Renta de carros Miren estoy viendo que Por así próximamente Tulum de Starbucks Y de aquel lado Allá también va a haber un dominos Como que todavía no están así bien bien Vamos a ver Les voy a pues mostrar Las opciones de cómo salir de aquí Del aeropuerto Porque por ejemplo Este sé que no Vienen muchas compañías de taxi Y así pues no manejan esa zona Entonces les voy a mencionar Las opciones que tienen por acá Oigan miren aquí En ADEO Estos son los horarios de salida Por ejemplo Al centro de Tulum Y acá estoy viendo que viene De Hacia el playa del Carmen A la quinta avenida Miren Vamos a checar acá Otras opciones Que como les digo Pues son pocas Las opciones que hay Por ejemplo Acá también está Esta de color Pero no veo que haya gente Que es otra También compañía de autobuses Oigan miren Por ejemplo Estos son unos taxis Oigan y miren Aquí está una tienda Pues así Venden papitas Botanas Refrescos No se ven los precios No sé cuánto estén Pero pues miren Una opción Por si se les antoja Aquí está una tienda Y pues nos decidimos Por Por el autobús Nos decidimos Por irnos en el autobús Ahorita pues les voy a ir Grabando ahí Cómo está el recorrido Este Porque era la La opción más barata Nos va a dejar En el centro de Tulum Y pues de ahí Ya vemos Cómo nos vamos al hotel Que pues ahí Ya está cerquita No vi cuánto tiempo hacía No decía Verica No dice Pero bueno Ahorita les voy a Les voy a mencionar A qué hora salimos Que se supone Que es a las dos y media Y a qué hora vamos a llegar Allá al centro de Tulum Para que pues Tomen en cuenta Los Los Tiempos Y miren Ya estamos llegando Acá A la salida Por acá Hay otra tienda Está Tranquilo Ahorita Pues no sé Porque pues no Están llegando Todavía Muchos vuelos Entonces Me imagino Que puedes estar Tranquilo Pero si se ve Movimiento Si hay gente En el exterior También está Así decorado Muy Muy Zona Maya Muy Estito Tulum Muy de esta área Y acá Y acá Pues miren En la puerta 5 Es donde están Los autobuses Que es allá Estoy viendo Que allá está El autobus Esos rojos Son en los que Nos vamos a ir Me imagino Esperando Les mostré Yo creo Yo creo que también Aquí en la fila Aquí en la fila Aquí está Erika Para subirlos Sino que con el autobús Y por tal motivo No iba a poder salir Ese autobús Así que teníamos Que esperar A que llegara Otro Para reemplazar Ese autobús Y pues se tardó Más o menos Como unos No sé 20 Entre 20 A 30 minutos Y por eso Se atrasó Pues la salida Del aeropuerto Así que Pues Llegamos Ahorita Son las 4 Casi las 4 y media Entonces Pues fue un poquito Más el recorrido Bueno No es recorrido Sino el tiempo Ya que Pues hubo un problema Así Pues con el autobús ¿Verdad? Pero normalmente Se supone Que se tarda Entre unos Un poquito Más de media hora Como 40 minutos Del aeropuerto A la central Que está en el centro De Tulum Oigan Y pues Les voy a mostrar Una opción De cómo irte Del hotel Al aeropuerto De Tulum Porque Como de venida No hay muchas opciones Y nosotros Tenemos un taxi Y ahorita Les voy a seguir contando Porque ya es bien tarde Y llegaron por nosotras Directo para Monterrey Adelante Gracias Oigan pues miren Esta es la camioneta Que nos trajo Pues un taxi Y pues es de la compañía Cabil La verdad pues No Este Cuando estábamos checando No hay muchas opciones De Pues no todas las Como les he comentado No todas las Compañías manejan Esta ruta O sea De entrar aquí Al aeropuerto De Tulum No todos tienen El permiso Entonces pues Si está medio difícil Y pues bueno Esas camionetas Fueron Cada una Para 10 personas Tuvimos que contratar 4 camionetas Oigan y pues bueno Ya tienen Otra opción De Cómo llegar Del hotel Al aeropuerto De Tulum Pues es un taxi Que nosotros Como somos un grupo De 42 43 personas Pues era Más fácil O así En camionetas Entonces Pues el mejor Precio que conseguimos Fue de En una compañía Que se llama Cabil Aquí lo voy a dejar Pues si les interesa Porque si Bastaríamos bastante Ya que No cualquier Empresa Trabaja Pues aquí En el aeropuerto De Tulum Creo que es algo Como un poco Difícil Y que hay Un cobro De impuesto federal Entonces pues Para que tengan Esta opción Porque yo Y mi tía Así que estuvimos Checando Pues fue la opción La mejor cita Aquí les voy a dejar Cuanto es lo que nos cobraron Por ejemplo Les menciono Que somos 43 personas Pues fueron 4 camionetas Y el precio Que te voy a dar Fue De Aeropuerto Hotel Hotel Aeropuerto Yo pues Como No O sea Erika y yo Llegamos antes Que el grupo Pues tuvimos que Buscar otra opción De cómo irnos Pues si ya vieron De cómo irnos De este aeropuerto Al centro de Tulum Entonces fue Fue aparte Pero aquí Les voy a dejar Cuanto salió el costo Por camioneta Que pues Si vienen Menos personas Me imagino Que es diferente Eso creo Y espero que sí Que les cobran Menos Si es Menos cantidad De personas Pero bueno Estoy viendo Que también Hay otras Compañías Que son así Como que de Canadá No sé si se Trabajen especialmente Pues con aerolíneas Canadienses Porque creo que Ya llegó Hace Unos días Tres días Algo así Llegó el primer vuelo De Canadá Aquí al aeropuerto De Tulum Entonces pues Yo creo que Por eso Están metiendo Pues Traslados Así como que Pues Ya compañías De ellos Porque si dicen Las camionetas Canadá Pero bueno Pero bueno Ahorita vamos a Seguir A continuar Para mostrarles Cómo está El aeropuerto Por dentro En las salas De espera Porque ya Nada más Habíamos visto Cuando llegamos A ver si está Diferente A ver qué tiendas Hay o así Porque pues Recordamos que El aeropuerto Tiene muy poquito Tiempo de que Se inauguró Tiene meses Y pues Vamos a ver Qué es lo que Tienen Opciones Así como que Para No sé Un restaurante O tienditas Se los voy a mostrar Ahorita Pero bueno Vamos a conocerlo Para pasar a documentar Y a la sala Tenemos que subir Vamos a ver Qué hay Por acá Miren Luego de las escaleras Ya están aquí Los mostradores Para la documentación Y así Para los que van A documentar Miren Estos son Miren También Están aquí Estos Este Pues Estas pantallas Donde puedes hacer La documentación Miren Acá arriba Esa documentación Entonces ya Te acercas Y haces aquí Este El check-in Para documentar Y de este lado Hay más Mostradores Ya depende Pues La aerolínea Con la que vas a volar Miren Y miren Acá está Otra sala De Este Mostradores Para documentar Entonces Pues Es todo Todo Lo Pues El aeropuerto De este El tamaño Miren Por allá Donde se ve La fila Es donde Entramos Y pues Esa es la Última sala Hasta aquí Llega El aeropuerto Y pues Como nosotros No vamos A documentar Pues vamos A pasar Directo A la A los Aduanas ¿Verdad? Donde te revisan La inspección Aquí dice Inspección De patajeros A ver Miren Miren Aquí tienen La maqueta De pues Cómo está Distribuido El aeropuerto De todas Las instalaciones Todo lo que Abarca Pues el aeropuerto Miren Acá Hasta acá Es donde Estamos ahorita Pero pues Todo lo que Todo lo que Abarca Miren Miren Acá está Otra maqueta Pues Diferente Porque esta Es así Como una vista Aérea No sé Cómo se podría decir Y aquí Está señalando Pues todo Está enumerado Y señalando Qué es Cada número O sea Qué significa El número Miren Acá está Otra maqueta Y pues Aquí también Mencionan La estación Del Tren Maya Que pues Hay una estación Aquí Súper cerca Del aeropuerto O no sé Se podría decir Que está Dentro del aeropuerto Que viene siendo Esta Ahí se alcanza A ver Esta Y pues Por aquí Es donde va a pasar Está una opción De comprar Y acá Está una Que veo Que es como Farmacia Miren Miren Oigan Y miren Justo aquí Donde están Los mostradores Con la letra A Pasando eso Está ya la entrada Para hacer La inspección La aduana Para donde te checan Este Pues El ticket Y El documento Que vas a mostrar Y de aquel lado Pues ya están Las bandas Oigan Y pues miren Aquí adentro En las salas Tienen Estas Sillas Tipo Camastro Miren Y pues Tiene vista Acá A la pisa Y despuesito Hay un área Así Para niños Un área Recreativa Para niños Miren Y lo que está Padre Es de que También tienen Varias Así Conexiones Por ejemplo Para Que si te quedas Ahí sin batería O algo Miren De UCB Y normal Y el tipo C También tienen No está Miren Como pueden ver No está tan grande El aeropuerto Está padre Que pues no está así Súper grande Miren Ahí Como les decía Que todavía No hay restaurantes Así que todos abiertos Por ejemplo Como allá Que se ve El Starbucks Y el Burger King O Pay Y así Todos estos Que son próximos Para abrir Todavía no No están listos Pero pues Me imagino Que ya no han de tardar Porque pues Ya desde diciembre Se inauguró Y pues ahorita Estamos a mayo Y ya van cinco meses Me imagino Que ya no han de tardar Se escucha Se escucha Ahí que están Pues en la construcción Miren Miren Por ejemplo Aquí está Una tienda De deshago Una opción De que pueden Comprar Por acá Oigan Está súper parecido Al aeropuerto De Felipe Ángeles En todo O sea Nada más Con los detalles Que aquí Está muy estilo Tulum Pero en muchas cosas Está súper parecido Al de Felipe Ángeles Allá en México Oigan Pues miren Aquí Junto al monumento De Felipe Santiago Carrillo Puerto Que Quien es Por quien Se llama así Este aeropuerto Pues me despido Del video Espero les haya gustado Y que les haya servido Pues la información De pues Una opción De las Pocas opciones Que hay acá Para Pues para Trasladarse ¿Verdad? Porque no No hay muchas Y pues Que sea Pues espero que sea De ayuda Por si vienen Acá A este aeropuerto A ver si se escucha Porque hay mucho Viento Y pues bueno Espero les haya gustado El video Ahí para que dejen Un like Un comentario Que les pareció Y pues Que se suscriban Que es totalmente Gracias Y se activan Para recibir notificación De cada que suba Un nuevo video Pues bueno Nos vemos En el próximo video Bye Bye